Yeah, soy moderador, no me metas a la llamada de Discord, porque estoy con una menor, oh shit, oh shit, soy moderador de Discord, yeah, soy el moderador de la Discordia, si dices foto te baneo, odio a todas las minorías, es mentira, la verdad es que, oh shit, soy moderador de Discord, y esto es un roleo Twitch, no creo, critico todo lo que estoy hablando, no odio minorías, no hablo con menores en Discord, es un personaje.